¡Suscríbete! No se hacen responsables si hay personas que salgan enamoradas de estas hermosas chicas. ¡Mira nada más qué bendición! ¡Qué chulada! ¡Ay Jesucristo bendito! ¡Ay Jesús! Hasta la señora, padre de la señora. Esto se está pintando para ponerse de un ambiente, señores. Que de verdad me estaban los tarrasquiñas. Me estaban los tarrasquiñas. Quiero hacer la presentación oficial en este encierro de burros 2023, mi gente. Vamos a presentar a uno por uno. Año tras año hacemos esto, mi gente. Y vino la huicha la vez pasada. ¿Cómo se llama también tu personaje? ¡Roberta! La que le dejaron la cuca abierta. ¡Bien! ¡Ahí estábamos pecando pescado a toda la gente que me está escuchando! ¡Claro que sí! También viene aquí Piedrita, Piedrita. Viene aquí este Toña la Negra, la Toña la Cubana, la de Guerrero de allá también. ¡Juana! ¡Juana! ¡Aquí viene también la cavernícola! ¡Qué chulo! ¡Jaja! ¿Qué pasó, muchachos?уетos. Ya estábamos. ¡Gracias, bendiciones, bendiciones al culillo! Ahí estuve, ahí estábamos, toda la gente inventando besos, señores. Se respira amor, se respira caca. Ahí estábamos, bendiciones. Todo el mundo quiere meter su cuchara en el culo, señores. Este, Piedrita, venga para acá, muchachos. Dime nada más qué exótica. Deme la mano, señores, una vueltecita para toda la gente. ¿Eh? Ya nada más. ¿Cómo se llama usted en este personaje? ¡Ija, eja! Ahí estamos, ahí estamos. hoy soy la piedrita la piedrita la piedrita papacito dicen dicen que es tu primera vez que vienes a vestirte y la primera vez pero con todas las ganas oye hablando de ganas déjame decirte papacito que aquí en alvarado no se respeta culo ajeno aquí si vas platicando si va aquí ambientado tiqui 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 y te dejan unos sallones bien perros no hay pedo por eso pasa nada si uno viene cotorrear vienes ya sabes lo que viene estamos gritando ahí estábamos pescando pescado claro que chingada madre no piedrita viene desatada viene soltera como viene hoy soltera y engañada para culpa eso me solo hay como barra como indirecta de todas fotos con el chamaco no se pasen de ahí estamos el roberta donde está roberta ayer de robert y está robert y te acabo de tomar vueltas y te señores ya no más que en visión roberta aquí andamos aquí andamos papi ya yo sé mi tercero encierro de burros está hablando como acá carlos yo quiero que esté roberta aquí conmigo este este es mi tercero de burros así que esperemos les guste el día de hoy de bendición viene en modo soltera como viene hoy vengo en modo vale verga todo o sea que si encuentras una ñunga venosa hueva hueva ranita rosendo ya los están traicionando acá todas las que me encuentren me las llevo oye y porque no se la quisiste agarrar al ramita ya en ciudad de carmen no 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 era de otro si es muy grandota oye no pero estoy no para las chicas que están bien divertidas se vienen todas ahí nos pueden ir a buscar al hot cochinitas ahí nos pueden encontrar todas se van a matar chumaca este viene para acá la cavernícola ahorita te vemos este roberta ok gracias roberta la de la cuca abierta señores viene este bien venga señor venga este cabernícola por favor como está usted señor de la matamba donde usted es el placo pitch de tlacotalpan pal mundo señora oiga pero qué hermosa está usted es una combinación dijera allá en el programa de carlos entre rene y guita y una tía que tengo por allá en el rancho viejo viejo la veo contenta la ve desatada como está usted pues primera vez que venimos acá al encierro pero la vez que la dejan salir sola roberta digo está carnicola también también pero aquí andamos y si te encuentras si te encuentras un chotito que tenga intenciones de hundirte de los frijoles y sacarte la amibas si le vas a dar chancecita pues ya que madre no ya después venimos noche de madre espero que no lo esté castrando tiempo este piedrita la trivilina grito y de toda la teoría ahorita que sólo te escucha este viene bien acá a la chingana todavía la negra señores todavía la vida te veo prima ahorita la veo aquí tenemos a toñita la negra señores no estamos bien alvarado que un burro me la va a meter a veces de cierto oiga señores yo sí la veo en unos antojitos vendiendo empanadas oye si la veo vendiendo empanadas hay un antojito de rancho es lo que me dedico deja agarrarme el culo otoña que dicen que hay quitando el ronde viejo viene soltera hoy que viene para hoy a ver que todo muy rico se entere alguna vez has tenido ir y con algún choto no pero si me encuentro uno por aquí si se la das a ahí vemos con el calor como le hacen a la mamá a todos que se hubieran usado esa actitud ahorita en ciudad de carmen mínimo un terreno en la playa se viera traído y pregúntenselo a mi amigo rata ratita les leo le ofrecieron varias veces el cava varias veces le ofrecieron ahí el mandado y se nos rajó le pusieron prácticamente la venosa en la trompa y no sea ni movió yo quería que estuviera está el estreno de alvarado pero como están remodelación mi gente no salió ya nos están esperando acá atrás unas fotos vénganse para acá para la fotito vénganse flotan güerito nada más quédate ahí héctor vénganse para acá saca lo que sea para mirar para mirar vaya vaya qué onda carevagre ahí estamos ahí estamos mira nomás jesucristo bendito padre santo dios mío lleva ahí el chonchón atravesado en la moto pero qué rico se ve esa madre a su perra madre pero qué bendición estamos esperando también a que se aproxime la huicha la huicha a ver si llega porque viene en el chevy este estamos esperando a que llegue el fosil y taurus mira nada más te vas a caer muchacho te vas a caer ya lo vea lo vea lo vea lo vea lo vea le vale verga a esta gente le vale verga allá por ejemplo viene el pepino el pepino a la vez cuando te escupí un poquito oye tiene más bello en las patas que el cangrejo azul viejo te lo juro por dios cabos cabos allá andamos allá andamos pecado pecado y va la flota sobre los chostos sobre los chostos papi eso chingada madre llegan hasta la riata erepa ya erepta con pepasados de verga este cómo ves muchacho muy chingón el ambiente que se va a armar hoy primeramente dios todo chingón qué pinta para hoy papacito si quieres que te chiquitén hoy pues yo creo que pinta muy bien como todo lo que estamos viendo aquí que está pasando la gente al desmadre papá loco por lo que veo hoy va a haber chiquiteo intenso sobre todo porque el desfile el recorrido ya va a ser de noche güero eh por lo que estoy viendo el recorrido así que por favor upa very good you know how we do everybody carnalazo recordando lo de la vez pasada que tienes que comentar cómo estuvo güey estuvo un chingón estuvo muy chingón y la verdad pues hubo varios chicos ahí que nos ayudaron chicos yo vi varias grandes ah no también había varias grandes de los chicos cómo te la pasaste mi rey me la pasé bien chingón el mes pasado que el año pasado perdón que vino mamariana y vino la mamariana también se le hizo la invitación pero ahorita como anda dejado upa este pues la neta como que reciente los vergazos no puede venir a ambientarse porque como está ahorita dejado salud mamariano tú lo sabes este está indeciso igual y si se nos queda acá en alvarado sí 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 a lo mejor sí que cómo ves cómo ves crees que te chiquiten hoy vengo con todo espero que sí me chiquiten el día de hoy a sacar un poquito al balcón trapitos al sol de la misma gente de alvarado hoy me tienen que ayudar a sacarles este trapitos al sol bueno vamos a esperar a la huichita para allí vienen camino ya no tarda mi gente esto es encierro de burros 2023 alvarado veracruz pescando pescado esperemos a la huichita y llegó la huicha señores llegó la huicha recién traída de la carranza mi gente hermosa pase señorita yo creo que la más bonita hasta ahorita la más producida señores hermosa como estamos no yo yo le voy al fósil así venga preñada ya de de allá del barrio yo me cuajaron oye se me hace que la ranita hizo su travesura para allá es así hombre es que vaya para allá para la isla que viene para hoy en qué plan viene viene soltero vengo acompañado de mi carnala nomás no van a pegar nada yo digo yo lo digo por ti pendejo allá pero no venimos de modo soltera fósil te voy a decir algo de negro tv sexy pero la panza como que no cuaja viejo acabo de comer verga que comiste viejo unos huevotes pero que no te lo saquen ahorita por allá porque va a estar bueno mi gente se nos hace tarde nos vamos al desfile esto es encierro de burros 2023 alvarado veracruz estamos pescando pescados llego la carne y la camisa y 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 a la puta verga qué chula reata tiene viejo hermano como anda mi sangre de nada más que chulada de ñonga viejo desde los cuantos años se te desarrolló así para me acaba de salir ahorita para tu humor vas a morir en tu morado ay dios mío hasta babeo mi gente hasta babeo claro que me acuerde de usted como no no mande los saludos a la gente aquí un saludo a la familia chula si me acuerdo de ustedes y me acuerdo de este cono ahí está mi señora desde aquí alvarado usted señora que bendición un saludo para la familia la familia como se apellida reyes figueroa para la familia figueroa dios me la bendiga venimos a cotorrer aquí en alvarado de la bendiga señora ahí estamos pescando pescado viste el chorizo no se me antojó para dominar que me la prensa a pachorizo a pachorizo oye carlos se viene dando un tiro contigo en una máquina la tía está negra y más torcida hoy como que voltea a ver hacia la izquierda we asomales y me fanto es por si esto es así una bendición como una como una barracuda de mi sangre trae el camino que pedo como andamos que la va a tomar el saludo para quien a palma nantial para mi gente hermosa de la carranza manantial vía muerta plan de hallala allá para toda la gente de allá ahí estamos bendiciones mi gente hermosa vamos a darle porque ya estaba ya está por empezar el recorrido mi gente ya la flota de allá del ayuntamiento me está diciendo que ya está iniciando ahí ahí lo tienen ahí lo se acuerdan de esta madre loco una banda para el saludo una banda la palabra la palabra cual es una banda para el saludo cuántos años tiene eso yo tiene como cuatro años flaco flaco pues se ve que tiene un nongón ahí estamos aquí le quieren mandar saludos viejo un saludo para la banda del pescador pachi hay que chulada quienes son esos una colonia que sigue una colonia ya está una banda para el saludo mi sangre estamos eh una banda para el saludo en la moto señores cuatro años de esa palabra histórica web no como verga yo yo le conozco la cara de pendejo ese verga te lo juro por dios no te lo juro por dios desde chamaquito huele conozco la mirada de estúpido no por dios saludo para la rana que habla así siendo chendo loco chendo loco chendo loco la verga chendo no aquí lo dile vayale papi ahí estábamos pescando pescados ahí estamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos llegó la carne llegó la carne si viene pasadita de grasa la carne claro que sí oye huichas y estando viendo de perfil y citando reventando 23 granitos del culo díralo 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 verga y verga esa madre si me da asco y parece parece un flag napolitano sin cuajar esta noche me voy a manosear como andamos mandando un saludo a la gente que nos está viendo hola saludos chula y que bendición un mensaje profunda para toda la gente que nos está viendo eres tú no te pases de lanza mi gente te enseñale la foto para que la vean no te pases de lanza mira carna así guau y nosotros cada vez más negro va que chulada venimos llegando de ciudad de carmen más de un saludo a la familia quien te esté viendo a tu esposo al chaparrito me imagino ya pasaron cuatro años no está igual creo que está más viejo valió madre ahí estamos dios me la bendiga nos vemos ahorita allá con los chotos nos vemos ahorita la verga estamos tan que citando remangando dicen que las gorditas esas que usan vestidos son buenas para hacer que hacer en la casa tú como de piedra esto se me figura una de orilla de la carretera haciendo empanadas chupale pichón oye hay mentadas de madre discreción hay este gente saludando de las camionetas ahí estamos bendiciones mi gente y todavía no llegamos a donde es el mero ambiente chavos 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 ahí estamos allá arriba bueno allá arriba allá arriba oye locos no van a ir o que ahorita nos vemos ahí vamos a estar con el culo abierto esperándolos que bendición recién salió allá anduvieron detrás de esos en ciudad de carmen y ahora andan en alvarado a ver que agarran los hijos de su perra madre pescando mayates aquí mira 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 al único al único al único que le pusieron la ñonga en la cara fue a ti así que déjate de mamada ratita ay diosito aguasita sin mierda güero porque vale veiga vale veiga el asunto empieza a abrir el apetito señores empieza a abrir el apetito empieza empieza a oler a mojón rezagado señores a mojón ahí encajonado encapsulado como tal cual pero el tanquecito en un viaje después de comerse 33 tortas en el camino por cierto que bonito escote viejo no viejo yo me empalago si me llevo a trabajar ahí el cacalo no lo veo tan 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 suelta como otras veces web a web a web a oye pero hay que operarse que a carlos no sea mal hecho una foto claro que sí que la va a tomar nosotros mismos jesucristo bendito jesucristo padre como andamos como la mente para cada gente para cada señorita y diosito santo como andamos promocionando las cremas que no para que no tenga celulitis señores aquí estamos como como que pinta hoy el día de alvarado pues el día de hoy aquí en nuestro querido pueblo de alvarado pues amanecimos con un día muy lluvioso gracias a dios se nos está prestando ahorita la tarde para llevar a cabo esta grandiosa fiesta de alvarado veracruz nuestro gran tradicional encierro de burros que se celebra cada año el segundo sábado octubre hay una pregunta que se está preguntando la gente año tras año que venimos esto lo hacen por tradición o si hay uno que otro infiltrado que es ganso no hacemos por tradición se nos quieren infiltrar dos o tres personas o sea por ejemplo que sean ganso por ejemplo esos dos que están a este que está aquí el negrito que está allá bueno pues son una bola de infiltrados pero pues le podemos dar para atrás porque adelante no se cuéntanos cuéntanos cómo te dicen aquí en alvarado aquí en alvarado todos me conocen por papi el federal o papi el lomo hay otro dicho por ahí que el que es de alvarado es como el aguacate necesita tener un mayate eso es verdad eso es verdad alguna vez se le has dado a mamar a un puto y luego dicen que hasta te patrocinan es verdad algunos los patrocinó muchos no buscamos patrocinadores en lo personal yo nunca buscado patrocinador por amor al arte como es exactamente por amor al arte yo actualmente sigues ejemplando ahí ejerciendo no gracias a dios ya tengo dos años que me retiré pero no eso te lo dejo a ti cuídate ya te bendiga papacito vamos con la moto vamos con la moto hermano hermano mándale un saludo a toda la flota de aquí alvarado pues ahí saludos para todos los delante alvarado que se vayan a divertir hoy 14 de octubre del día del cielo burro un día especial de aquí en alvarado ya cabrón hable bien oye mi sangre hay una pregunta que le estamos haciendo a la mayoría de personas dicen que aquí el que no es puto es mayate es verdad y el que no suelta todo hermano alguna vez se le has dado a decir a algún chotito dime tu secreto timitar la verdad la verdad nadie se va a enterar no pasa nada eso puede ser el tercero y el cuarto o sea que si hermano una tanta borrachera no sabe lo que te pasa por el camino ya me estoy poniendo nervioso ahí estamos mayate el viejo el mayate el viejo que chulada mi gente siempre siempre a la carne a la carne a la carne viene pasada de gracita a la carne viene pasada de gracita a la carne pero si venimos como andamos jefeson como andamos jefeson manden un saludo a todo su club un saludo para el motoclub chonco de salino con oaxaca presentes en el encierro de burro chonco de salina cruz un saludo a toda mi gente de saluna cruz que fuimos el año pasado carnalazo dicen que los que vienen aquí alvarado es puto de mayatel verdad mamada somos este jajaja 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 aquí dice que hay muchos putos pero más nos visitan claro los que nos visitan vienen muchos nosotros venimos a hacer matasos nosotros venimos a hacer matasos jefe venga para acá pero usted de alvarado alvarado es mío jajaja bueno dicen que que no es choto mayatel verdad no 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 es cierto aquí todos son chotos y todos son mayatel usted alguna vez usted alguna vez ha tenido algún romance con algún choto unos ya valió madres como unos 40 más o menos perra madre para que vean la trayectoria ahí estamos no mi gente aquí cual más aquí cual más anda revolviendo caca mi gente la neta que bendición saludos saludos para la flota de todo el puerto del varado y come pecao oye mi sangre mi sangre es cierto que al final de estos eventos se pone chida la hay un toqueteo con fuerza jajaja ya me dieron ya me dieron el primer chiquiteo mi gente como esta mi gente soy su fan soy su fan te amo te amo nos vamos a entender muy bien me amas con todo tu corazón el año pasado te quería conocer hay otro aquí estaba ay hoy son de aquí del varado claro saludos a la familia saludos a la찰난 cuatrocientas saluda a las 700 que chula de qué bendición son de aquí como pinta el día de hoy para lo que es el encierro de burros 2023 pero ya se compuso el día empezaron a salir los chotitos es que si lo tenemos a él tenemos que echarlo en la batea y no caben los demás viejos en toda perro pero gracias a mi hermano no de cada palabra de cada palabra que me hacía me escupía dos litros de salida como anda mi sangre pero anda llegadito a su puta verga como ha llegado es como anda mi sangre al 100 viejo que a ver vamos a hacerte una pregunta desde cuando no pruebas un choto la neta manden un saludo a toda la flota que alvarado tus compadres carnal ya sabes aquí tiene que venir a invertirse al encierro de burro que es el mejor del mundo claro es el único que no puedo argumentar nada ante esa lógica alazo ha visto los vídeos que hemos grabado aquí qué tal te parece mi rey al 100 y te seguimos te seguimos en tu página en tiktok te seguimos en youtube y ella sabe al 100 no ya está mi sangre al 100 muchas gracias mi sangre ahí estamos con mi flota de alvarado 100% 100% el desmadre de dónde se apaga esta gente dios mío viejo cuántos han pasado por este cuerpecito ninguno no se ha chipudo no se ha chipudo viejo huepa ya le están metiendo la mano cuántos años tiene 20 y aguanta ya aguanta la del pariente 20 ahí estamos mi hermano cuídate bendiciones bueno como anda güero te acuerdas de este güero pero te acuerdas de este güero cada vez está más grande este güero mándale un saludo a toda la flota pa el año en la flota que quiera mi rey la foto que quieras como está mi flota por acá que señora ayuda a usted a usted que es la que veo la que veo más contenta como pinta este día del encierro de burros 2023 fenomenal gracias a dios dejó de llover y estamos todos listos todos el varadeño preparados para recibirlo con los brazos abiertos se notó el eclipse no se notó claro que se notó pero también los poderes de la ña todos los chotos y arriba la putería arriba los chotos chingada madre no ahí estamos señores ahí estamos representando a la gente que nos gustan los gustos exóticos que vamos como andamos vamos ya le tiraron los tacos al chamaco ya le tiraron ay diosito santo mi hermano mi sangre como andamos mi sangre cuántos chotos van a caer hoy viejo no sabes que mi primo viene de cancún se va a culiar varios papacito viene de cancún mande un saludo a toda la gente cancúñeña un saludo para toda la gente de cancún se perdió la licencia de burro que me dio cuál de todo esto te gusta dios aquel la gorda bueno bueno le gusta la gorda la gorda papá con eso mira mi taco por favor mande públicamente a ver señor aquí están los mejores tacos de todo alvarado señores como se llaman los tacos aquí aquí los tacos cacarón los tacos cacarón de cecina señores de temas tenemos nada más de cecina pero tenemos exclusividad la mejor cecina de todo alvarado con doña señora como se llama usted señora señora rosa señora yo no quise decir una incoherencia pero acá no pero vamos a venir a probarlo vamos a ver tú lo vas a probar también si tú la prueba ahí estamos doña rosa bendiciones yo voy a mandar un saludo para toda la gente alvaradeña y un beso en el culillo eso nomás final nomás para trompa igual a la rata pelona ya nomás que chulada a ver la foto en la foto vengan se van a 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 van tanquecito como te la estás pasando me no está acá vamos a matar un cristiano el que gran historia tiene emocionado y todo macho que final y pico acabas de que amamantar un cristiano como por qué le dan la peta web oye que chulada tanque flow la neta yo nada más vi que ya te estaba ya estaba pegado en el peso 20 para acá mi sangre 20 claro que si mis años como anda mi hermano mi sangre otro año acá en alvarado con ustedes mi sangre es lo que dijo viejo dicen que si no es choto y mayate aquí en alvarado verdad pero sé sincero como cuántos chotos han pasado por esta carnita la neta como 20 seguro que chula y qué bendición oye que esta banda esta banda no mami viejo te agarra y te descuida tantito te meten la de mi arvio te meten la de mirar pero bueno mi gente seguimos en esto allá viene el desfile ahora sí mi gente ahí en el desfile así que prepárense prepárense para el desmadre mi gente porque esto que se viene ahora es una chulada mi gente aquí en alvarado se viene a cotorrear de una manera como ha mandado mi gente como ha dado mi hermano como de dónde eres mi sangre de aquí del barrio de los saludo a tu colonia tu flota los pescadores a quien quiera verlo para la flota de aquí de alvarado hoy estás muy bonito algo que me da a tocar en el pescueso hoy me trabé yo solo verdad pico ahí le dije en el pescueso vea carlito señores a la mitad de la tira 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 eee ay ay adiós mío ay dios mío ay dios mío cual bailarina de daddy yank en sus mejores tiempos oye te me vas a descargarar Mi gente, vean la cantidad de gente que hay en el desfile, mi gente. Esto se va a poner buenísimo. ¿Cómo andamos, mi hermano? ¿Cómo andamos, mi sangre? Mádenle un saludo a los mejores bolobanes de todo Alvarado. ¡Séjame, de todo Alvarado, aquí estamos todos los bolobaneros presentes que yo! ¡Ay, por favor! ¡Bombardele! ¡Bombardele! ¡Agárrenle el bolobán de salchicha! ¡Agárrenle! ¡Pues está muy bien el bolobanero! ¡Oyeme! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ya te chiquiteó la banda, viejo! ¡Le gustan los tiernos! ¡Ah! Oye, ¿es cierto que los bolobanes, carnal, los de Jaiva, son de Mantarraya a veces? Esa es una excelente pregunta. ¡La neta, la neta, la neta! No te podría decir porque me regañarían, pero así lo dejamos. ¡Ya nos contestó todo, señor! Esos bastardos me mintieron. Pero la cosa es que los hacen con mucho amor para toda la flotación. ¡Oyeme! Como ahorita traemos de Filadelfia, hawaiano, choriqueso, pollo, piña, jamón y hojaldra. ¿De verga no traen? ¡Ay, no! Yo quiero comerme uno, viejo, sentarme así en uno. ¡Ay, papacito! Mira cómo me brinca la chichi, mira. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo lo ves? ¿Sí le das? ¿Por cuánto te cogerías al negro? La neta, la neta. No sé cuánto trae. 500 baros, 500 baros y lo culea. ¿Sí más o no? No, por 500 es muy poco, un poquito más. ¿Cuánto? ¿Mil? Unos 2.000 baros. ¿2.000 baros y lo culea? ¡Puta verga! Ahí estamos, mi sangre. Sí, 2.000 baros. Sí, nada más hace falta de dinero. ¿Cómo andamos, mi hermano? ¿Qué onda? ¿De dónde eres, papi? De lerdo, papi. Saludos a toda mi gente de lerdo. Saludos a toda la banda, ya saben. Oye, muy perra, te rola la de... En el Radio Un Cochinero. Y en el Radio Un Cochinero. ¡Eso es la verga! Toda te la posto, mis amigos. ¡Sí se parece! ¡No veo tus videos! No, en serio, señora. Dios me la bendiga, señora. Y Satanás también. No, la niña no quiere nada, dice. Yo con eso, nada, dice. ¡Arribime, ese perro! ¡Verte! ¡Ay, qué chulada! Sus videos de él, coño, no manches. ¡Por Dios, jefa! ¡Por Dios, pa! ¡No me la verga, qué chingos! ¡Oh, mi amor, te amo! ¡Ay, yo también a usted, ceñito! Yo también a usted, con todo mi corazón. Yo te me diga y sigue grabando, mi hermano. Gracias, jefa, gracias. Aquí estamos, ya sabes, pescando pescado y uno que otro choto. ¡Venga, eso! ¡Y en el Radio Un Cochinero! ¡Ay, si se ve re feliz! Ahí seguimos, mi gente. Un saludo a toda la flota de Alvarado. Vengan a disfrutar de Alvarado. Es lo mejor que hay. La fiesta, el encierro. ¡Ah! ¡Tobo! 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 ¿Cuántos chotos han pasado por ti, la neta, al chile? Su madre, pues ponle unos 30 por año, tengo 23, échale pluma. ¡Se valga verga lo que digan aquí, nadie se va a enterar! ¿Cómo se llama el último choto que embragaste o se la diste a mamar? ¡Se llama Echner Tiburcio! ¡Oye, oye, hasta apellido, mío! ¡Si Cacarlos, si Cacarlos fuera un burro! ¡Cacá, acá, acá, mira, acá! ¡Mándale un saludo a tu brota, va! ¡Un saludo para todas las brotas! ¿De dónde eres, mío? ¡¿De la del puerto?! ¡Qué chulada, loco, ve los videos, mío! ¡Como de la Carranza, ¿sabes? ¡No seas la mamá, por Dios! ¡Más suerte, la pelota, eh! ¡Ahí estamos, mi gente, ahí estamos! ¡La que quiera, viejo! ¡Seguimos con las fotos, mi gente! ¿Eres de aquí, de Alvarado? ¡Mapi, no, Veracruz Puerto! ¡Qué chulada! ¿Vienes a buscar chotos o vienes soltero, viejo? ¡Lo que caiga, lo que caiga! ¡Qué bendición! ¡Venimos con todo, espada filosa! ¡Ahí estamos, mi gente, vamos a seguir caminando! ¡Vamos a seguir caminando! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Seguimos! ¡Como anda, viejón! ¡Mándale un saludo a tu flota, pa! ¡Saludos, banda! ¡Que andamos, eh! ¡Divértense! ¡Uno de los más vallates de aquí, de Alvarado, viejo! ¡Tíquete! ¡Tíquete! ¡Ahí estamos, ahí estamos, mi gente! ¡Mi gente hermosa! ¡Qué onda, mi hermano! ¡Qué boli! ¡Ahí están los poli reportándose! ¡Qué chulada, mi gente! ¡Les digo que Alvarado, mi gente, siempre nos trata de la mejor manera! La neta es que la poli nos identifica al 100% agua. ¿Cómo anda, mi sangre? ¡No puedo! ¡Mándale un saludo a la flota, pa! ¡Saluda a toda la flota del estado de Veracruz, de Alvarado y todos los lugares de los vecinos! ¿De dónde eres, mi hermano? De aquí nada más. ¿Eres de aquí, pa? Papacito, ¿es cierto que los vatos de aquí o son mayates o son chotos? Pues sí, somos agotos. ¿Cómo se llama? ¡No te los huevos, güey! ¡Cálmese, verga! ¡Oye, qué niña, eh! ¡Oye, te los huevos! La última, el último mayate o el último choto que se la diste a mamar, ¿cómo se llama? Se llama Adolfo Ruiz. ¡Ahí está! ¡Uepa! Un saludo a tu flota, mi rey. Un saludo a toda la banda, vengas a Alvarado, está chingón, está poca madre. Aquí tenemos a la pura raza pesada del puerto de Santa Cruz. ¡Ahí estamos! Ya lo andan chiquiteando, lo andan chiquiteando. ¡Hola, cómo estamos! ¡Un beso, dale un beso! ¡No! ¡Un beso! ¡Para darle un beso a mi mujer! De mi mujer tengo mujeres. Aquí en Alvarado se ve toda la vida muy bonito y muy alegre. Por eso es el pueblo más bullaguero de todo el mundo. Dice que donde se acuestan dos, amanecen tres. ¡Qué rico! ¿Cómo ves el ambiente, Cacarrito? Ya me estoy calentando. ¡Chao, chao! ¿Cómo andamos? Un saludo, manda un saludo, mi hermano. A la flota. Saludos, saludos desde Alvarado para todo el resto de la república. ¿A dónde nos escuchan? Todo, todo de la república. ¡No! La familia, la familia Tiburcio. Aquí estamos siempre dándoles la bienvenida. ¡Tiburcio! ¿Cómo se llama el último choto que en Bragasto se la diste a mamar? Se llama Egner Tiburcio. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Saludos, saludos a todos. ¡Arriba los Tiburcio! ¡Arriba, hombre! ¡Arriba el chorizo! ¡Pero arriba! ¡Arriba los Tiburcios! ¡Arriba los Tiburcios! De mi chorizo, pero arriba. ¿Cómo más de lo? ¡Tiburcio! 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 Apenas viene lo bueno. ¡Vean, Pedrito! ¡Vean, Pedrito! ¡Vean, vean, vean, vean! ¡Vean, vean, vean, vean! ¡Ay, la miera! Mi gente ya estoy vomitando, me quisieron dar un beso en la trompa y ya estoy vomitando mi gente, mi gente hermosa, estamos llegando a la zona donde viene el ayuntamiento, vienen los burros allá atrás güero, vienen los burros allá atrás, vean nada más que chulada, vean nada más que bendición, nada más que bendición, vean la princesa, ahí tienen la princesa, princesa ¿cómo andamos? ¿cómo andamos? Tienen que venir a divertirse, yo me divierto y divierto a la gente, ahí estamos, ahí estamos, ya se te va el burro, se te va el burro, vete pa' acá, vete pa' acá, mi hermano mi sangre, mando un saludo a toda la flota viejo, invítalo a que vengan, saludos, saludos, para que vengan a disfrutar del cerro de burros y 100% seguro, otro año papacito, otro año triunfando, trabajando ya sabes, por un alvarado seguro, chulada, chulada mi gente, recomendar, ¿cómo andas? no patea esta verga, ya sabes, mira que ella revienta, madre mi hermano, burro alvarado mi chavo, oye carnal, el último, el último, el último, agua no vaya a patear esa verga, agua patea esa verga, el último nombre del choto que se la diste a mamar, ya tiene tiempo, ya está muy abuela, se le decía la campana al puto, de aquí del varado, muy famoso, la campana, se la diste a mamar, varias veces, y la culiaste, también, que chulada, que vengan de todo el alvarado, venga, chavos, culé el choto, a huevo y a madre, un gran saludo a la flota, un gran saludo a la carranza, ¡Arriba de la flota! 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 Qué chulada, qué chulada ¿Cómo andan? El Hernández puro al 100, ya sabe Mándanle un saludo a la flota Un saludo para toda la banda, el Cerro de Burro 2023 Viejo, 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 viejo ¡Ay! ¡Está pegando pescado aquí! ¡Saludos a toda la banda! Qué chulada, mi gente Ya tengo mi primer beso Estamos recolectando besos ¿Cómo andamos, mi hermano? Bien, bien Hermano, es cierto que el que no es puto es choto No es cierto, por eso me está agarrando una narga Hermanito, hermanito, eres de aquí de Alvarado, viejo ¡Ah, claro! Representando a Alvarado ¡Yobo, yobo! Representando a Alvarado Este, ¿cuál es el último nombre del choto que se la viste a mamar? A ninguno ¡Ah! No quiere decir, mi hermano ¿Te gusta el pepino? Mi hermano, ¿cómo andan, mi sangre? ¡Aquí andamos, champeando! Un saludo a toda la flota, mandan un saludo Aquí andamos, vénganse a los eventos de Alvarado, muy padrotes A puro cuñar choto A todo lo que sea ¡Buenas bendición! ¡Saludamos carriles de la banda de Provo y Parque! ¡A bueno! ¡A que hemos pesado! ¡A bueno, saludos! ¡A bueno, saludos! ¡Ay, Dios santo precioso! ¡Precioso! ¡A los huevos me estalló en la panza! ¡A bueno, papi! ¡A bueno, papi! ¡Tiene, mi hermano! ¡No, mamá! ¡Te amo, carnal! ¡No! ¡Te amo, carnal! ¡Yo también, a ti! ¡A huevos, mi sangre! ¡Ahí está, mi hermano! ¡Tiene esto, mi hermano! ¡Ay, la verga! ¡Un saludo para Raígel y para Brando que esté en México! ¡Dale, banda! ¡Un besito en tu culillo! ¡Sí! ¡Un besito! ¡Un besito en tu culo! ¡Várenle, banda! ¡A mis huevos en el fondillo! ¡Motón, votón! Mi gente hermosa Me arrancaron un huevo Bueno, es cierto lo que se dice De que aquí en Alvarado hay mucho mayate Y más que llegue llegando Es verdad, nosotros, la neta, si le pegamos al mayatismo ¿Usted de aquí en Alvarado? Sí ¿Alguna vez culió a un choto? Vaya El último choto en que se haya culiado ¿Cómo se llama? La neta, de nuevo ¿A ti? Ay Muchos saludos a la que vengan Para divertirse en la fiesta del recién de nuevo Otro pedo los choto de acá ¿Te has culiado alguno, la neta? ¿Cómo se llama el último que se la diste a mamar? No me acuerdo No sea puto, no sea puto, dígalo Conocer Seguimos en esto que se llama El rata, el rata se volvió loco El rata se volvió Rata se volvió loco Se volvió loco ¿Aquí está el hermano? El hermano Bueno, bravo Vale, el saludo otra vez se te hizo, güey Nada, el saludo de Cozamalopa Aquí venimos a ver el desmadre de la putería Loco, no creciste en cuatro años, viejo Ni voy a crecer, hermano Elfira Te voy a decir ahorita que estás en Canadá Odio a mi mujer Porque ama mucho a Fósil ¿Ama a quién? Fósil ¡Fósil, Fósil! Ven Dice, oye Dice, dice Que odia a su mujer Porque te ama más a ti que a él ¡No, espérate, espérate! ¡Ey, ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Verga, Pachi ¡Ay! ¡Este es un amor! ¡Soy un amor! ¡Perra! ¡Maldita! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Eres ídolo! ¡Eres ídolo! ¡Gracias! ¡A dónde? ¡A dónde? ¡Voltea! ¡Voltea! ¡Aquí! ¡Aquí Eder! ¡Voltea para allá idiota! ¡Para allá estúpido! ¡Voltea para allá imbécil! ¡Imbécil! ¡Estúpido! ¡Volten para acá! ¡Y aquí estamos! ¡Pescando! ¿Pescando? ¿Qué pescamos? ¡Pescado verga como que sí! ¡Ah! Pues sí una verga, a ver de qué tamaño! Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas. ¿Vale? Bueno, tengo muchos problemas. Ahí estamos, delicioso. Oye, qué chulada. Órale, vengase para acá. Yo lo tomo, yo lo tomo. Me vine sin permiso. Me venimos sin permiso del marido. ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! Ahí va a ver el marido donde andan. De traviesas. Mi bebé precioso. ¡Vengase mi choto! ¡Ay, qué bonito! Oye, la esposa se quería tomar una foto y llegó quitando... Es que no, ya me equivoqué. ¡Digo, flaco! ¡Mándale un saludo a la flota! ¡Saludos a la banda! ¡Y mandale cosas malo a pan con viejo pescado, hermano! ¡Ay, aquí ella trae la chichi de fuera, viejo! ¡Ay, Dios mío! ¡Allá, güey! ¡Ah, no! Allá está Monchoto. ¿Puedo mandar un saludo? ¿Puedo mandar un saludo? ¿Puedo mandar un saludo? ¿Puedo mandar un saludo? A ver, échale morro. Con huevos. ¡Saludos a todos los de La Fuente! Ahí está el saludo, ahí está el saludo, mi gente hermosa. Un saludo para la gente de La Ruta del Gordo. Y para mi querido Werner Hernández. Para el Güero y para toda tu banda, mi hermano. ¡Pescado, papi! ¡Gracias, papito! Un saludo para la gente de Pescado, Pescado. ¡Pescado, Pescado! ¡Pescado, Pescado! ¡Cuídate, mi hermano! Ahí estamos, papi. Tenimos mi gente en este recorrido, que es a la tiquitin. ¡Tiquitin! ¡Ratapelona se me apendeja y le doy un saludo! ¡Fósil! ¡Fósil! ¿Tú me ves? ¡Está hermoso, mi amor! ¡Está muerto! ¡Está chulo este pedo! ¡Hasta mi amor me dice el muy puto, tú! ¡Ay, es que se me sale solito! ¡Pero está chingón! ¡Está chulo! Cada año se va mejorando este pedo. La verdad es que la gente... ¡Es una chingonería de personas, güey! ¡Fósil! ¡Y cabe mencionar que los chotos cada vez están más buenotes, güey! Sí, uno que otro pedadito por ahí. ¡Hasta mamados! ¡Me gustaron chotitos mamados! ¡Él que viene ahí, vieja, eh! ¡Tenés un ñongón! ¡Longo, longo, viejo! ¡Jalo! ¡Vamos a ver la verga del robalo! ¡Vamos! 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 ¡Pues aquí andamos en el aire! ¡Andamos hasta los dientes, mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Como patoparte allá en la Carranza a las 3 de la mañana y a remangarte como gallo fino! ¡Pues aquí andamos haciendo un desmadre, un despapalle! ¡Y que vivan los puditos alvaradeños de Veracruzano! Hermano, ¿es cierto que la mayoría de flotas es mayate o puta aquí? ¡Pues eso dicen! ¡Saluda a las flotas de carriles! ¿De dónde eres, viejo? ¡Yo soy de carriles! ¡Viejo, es cierto que los mayates les vale verga! ¡Los vale verga! ¡A huevo de todo! ¡Lo último verga que se lo diste a mamar! ¿Que te la mamó? ¿Cómo se llama? ¡Jores Ortega se llama este! ¡Yo sí! ¡A huevo! ¡A la putería, puto! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ya traigo todo babeado el micrófono! ¡Es que sí entendí la referencia! ¡Eeeh! Mi gente preciosa Plastic Ahí estamos banda Deja que te empine o no 500 baros ahorita Está muy bajito Está muy bajito Saludos al barrio Olifo La vida hermano Es el mejor barrio de todo Un saludo patrón Para toda la flota Los pescadores Saludos para todos los pescadores Para los mayates Para los chotos Para los de closet Y para este punto Como andan del culito Loco Normal nada Loco si Mándale un mensajito El chotito El mayate Besitos en el culillo Que vengan todas las bellaqueras Ya saben Aquí se prende la Oye viejo Es un personaje O si, si Pateamos Lo que tú quieras Oye lo que tú quieras Si se le han dado a mamar A algún hijo de la verga Yo mambo lo que sea A su puta A su puta Ahí llegó la carne mi gente Llegó la carne Porque en Chihuahua En Chihuahua cuesta menos Señores Ahí andamos Ahí andamos Como chihuahua madre A su puta Que te ando buscando Ay Dios Ojalá todos Están para pegarme un besito Ahí estamos Ahí estamos Un saludo a la flota ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Para el serrán! ¡Woo! 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 Un saludo a todas las bella Vénganse para el barato La mejor vida ¡Woo! ¡Woo! No mames Oye viejo Todos los chotos Muy guapos Uno que otro tiene ¡Woo! 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 Bien bien Aquí divirtiendo Mándenle un saludo a la flota de Alvarado Para todos los alvaradeños Y diviértanse Que es lo que nos queda Y arriba los chotos jefe Arriba la puntería ¡A huevo como verga no! Y aquí seguimos Mi gente Aquí seguimos Reventando culos Reventando culos De chotos ¡Ay! ¡Ay! Me tiró el manotazo La doña la verga Claro que sí ¡Claro que sí! ¡Vengan al cierre de burro Alvarado! ¿De dónde eres pa? ¿De aquí mismo? ¿De dónde más? ¿Has culiado chotos alguna vez? ¿Tú no? Sí ¿De nada? Por eso A ver si muy guagudo El nombre de quien Se la diste aunque sea a oler ¿Vos sí? ¡Brián Ponce! ¡Tu berra! ¡Hola! ¿Eres una foto tú? Sí, verdad Mucho gusto Desde Mina te veo, ¿eh? ¿Desde cuándo? Desde Mina Titláve Estamos viendo, viejo ¡Haltipán! Un saludo para Mina Para mi nalguita Que me debe de estar viendo ahorita ¡Como! ¡De noche! ¡De día! ¡Arriba la puntería! ¡A la mierda! 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 ¡Ay, Diosito! ¡Santo! Señor, está destripado Lo destriparon ¡Chingón, papi! ¡Chingón! ¡No está yo! ¡No salí! ¡Ay, Choto esta vez! ¡Bastante, Choto! ¡Bastante! ¿Por qué no saliste esta vez, mi sangre? Porque tenía yo miedo A que fuera yo A perder la llave ¡Uepa! Ahí estamos, mi hermano Dime, invita a la flota Que vengan a convivir De la manera más sana Que vengan a convivir chidos Aquí en Alvarado, Veracruz En el encierro de burro Y el carnaval Se pone chidote, cabrón Chidote, puto Y a madre ¿Qué podemos encontrar Aquí en Alvarado, carnaval? ¡Muchos putos! Y todavía lo que viene ¿A poco tú sí te has botaneado Alguno, papá? ¡No! Tengo miedo Hay unos que lo aceptan, mi gente Hay otros que dicen el nombre Alvarado es lo mejor En mariscos Todo lo que quieran venir a convivir Yo siempre le he dicho Que el mejor pescador Está en Alvarado, patrón Con una foto aquí ¿Quién la va a tomar? Ahí estamos, jefe Dios me lo denega Saludos de Trabaja Veracruz Aquí andamos, presentes Desde Tres Valles, viejo Cotorreando acá en Alvarado ¿Qué piensas de Alvarado, viejo? Muy bonito lugar, la verdad La gente, viejo Mucho, hombre La comida Es riquísima No tienes idea Está muy bueno Qué chulado Los mayates De la madre Qué bonito están, ¿verdad? Qué bonito La que quieras, Tribilín Él es mayate Tribilín Vamos a andar Gracias por casa Por la familia Gracias por venir Alvarado, eh Mándenle un saludo Invítelos a que vengan El próximo año Va a estar chingón Aquí Tienes que venir, eh A huevo, a huevo Yo no fallo Alemania Me agarró el culo la doña Ay, Dios mío La señora me puso El monumento atrás Y yo Yo me cohibí, viejo Y la verdad Yo me cohibí Así como ando De Ciudad del Carmen Hambriento, viejo Yo le voy a lo que sea Me vale madres A estas alturas Yo ando remangando Hasta la doñita Carnosa Que está acá atrás ¿Cómo te lo estás pasando, mi niño? Para poca madre Para poca madre La gente Cómo nos recibe Alvarado Chingón, pa La gente Cómo se está cerca Que la foto Que el saludo Que el recuerdo, papá Porque año con año Aquí estás, carnalito Aquí estás Qué chulada La gente Te queda Un chico Aquí en Alvarado Carnalito Alvarado es nuestro Mi gente La neta Siempre, siempre Nos reciben De una buena De una buena manera Un saludo a la flota, papá ¿Cómo están los putos, papá? Ahí está Para la madre Ahí estamos Mándale un saludo a la flota, viejo Mándale un saludo a la flota, viejo Saludos a la flota del verano, Veracruz Para todos los chotos, viejo Para todos los chotos Un saludo a toda la banda de Coyol nuevamente Haciendo historia, papi Mándale un saludo a la flota Saludos a la flota, saludos a la flota del perro Y a toda la rica ordina, papi Saludos, eh A toda la banda pesada A las garrontas un saludo Me fascinas, hermoso Mándale un saludo a la gente Saludos a la gente Y vengan a divertirse En el encierro de burro de Alvarado Mándale un saludo a la flota Mándale un saludo a la flota Invítalos a que vengan Invítalos, invítalos Los invitamos a que se sigan divirtiendo Aquí en las viejas tradicionales de Alvarado Se ponen buenísimas El Caca se la come Jolita y cruda Jolita y se la resbala despacito Ahí está el Caca Caca Oiga Eres vidrio, cabrón No mames Es que es broma Hasta ahorita me sigo Riendo a tu pista No mames No mames Una Pepecha No mames Es un clásico Jaroche No mames Dice que la broma De la Pepecha Es un clásico. Oye, loco, juegan todos almanados en Cerro de Burros, el que sea de 2024-2025. Venga, muy bueno. Gracias por venir, loco. Qué chulada, mi gente, que la misma gente. ¡Ah, aquí hay la putería! Putos huevotes que se le ven a ver. Abajo, 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 abajo. Milias, todos se tienen aquí. Muchas gracias. Un beso en el culillo. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos, mi sangre? Alvarado, Alvarado, Alvarado. ¿Cómo andamos, mi sangre? Alvarado, la carne. ¡Ey, ey, 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 ey! Saludos a la flota, mi encarnada, que está en la casa. Te la habías traído, cuñado. ¿Cómo andamos, de acuerdo a los chomacos? Son salvapendejos. ¡A huevos! Son salvavidas, no salvas. ¡A huevos, María Cruda, Alvarado! ¡Alvarado! ¡Y el vea! ¿Qué dice? ¿Cómo estás? ¡Pescando pescado! Oye, ahí está Cacarlo. Ahí está Cacarla. Hay que seguir esa página de Cacarlo, primeramente Dios. Robadero oficial, viejo. Te voy a decir algo. Fuera del desmadre, ¿qué te resulta a la gente de Alvarado? ¿Cómo te gusta? Lo mejor, no hay estado con mejor gente que la de Alvarado, pa. ¿O no? A Chile, güey, a Chile. Aparte los mariscos son lo mejor, viejo. Entonces, ahora los putos, ¿para qué te cuento? Ah, pero te voy a decir algo. Como en Alvarado, no hay ninguno en el mundo. Ninguno, viejo. ¿Y sabe qué? Alvarado te quiere a ti un chingo, compadre. Y aquí estamos, Alvarado te respalda, chingado. ¡Míralo! Gracias, mis señores, ahí estamos. Gracias por el cariño, papacito. Era una chingonería a ustedes. Gracias, hermano. Ahí andamos. Ahí seguimos, ahí seguimos, mi gente hermosa. Hermano, algo que le quieras decir a la gente. Que se vengan del cielo de burro cada año, está súper bien. ¿Qué es lo mejor que vas a encontrar en Alvarado, aparte de los chotos de calidad, güey? De todo, putería, cerveza, de todo, culiadero, de todo. Vaya, este verga, no pierdo el tiempo. No mames, ya tengo un beso, te doy otro. Vaya, qué chulada, mi gente. Hasta ahorita se han limitado y se han comportado. La vez pasada me trataron de besar el chispo. Ahorita han vencido puro a la verga, ve esa madre, güey. Ve nada más, qué preciosura, güey. Aquella, la mujer americana, ¿cómo se llama? Esa, esa, viejo. Ay, Diosito. ¿Cómo andamos? Vamos a tomar una foto. Manda el dile a la gente que venga a Alvarado a disfrutar. Claro, claro. Lo mejor, el mejor día para pasarla muy diferente aquí en Alvarado. Su puta madre papanochón, ¿eh? Ah, sí, ya me lo dijeron varias personas. Qué rico tamalón. Yo sí me lo como un tonto en pie, viejo. Va, va, qué puesto. Señora, ¿cómo andamos? Muchas gracias, manda un saludo a la gente. Invítenos a que vengan a Alvarado. Nos vengan a Alvarado, Veracruz, al encierro de burro, cada año como es. Ven los videos. Todos los videos. ¿Cuáles son los preferidos? Los de Paranormal. Qué chulada, qué bendición. Ahí andamos. Bendiciones para mi gente alvaradeña. Bienvenidos a Alvarado, todos. ¿Cómo ves la gorda? ¿Sí la culoas o no la culoas? No, 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 no. No me gustan gordas. ¿Eres de Alvarado? No, San Andrés. Manda saludos a todos, hermosos. San Andrés, San Andrés, San Andrés. Saludos a San Andrés. Bienvenidos a Alvarado. Qué chulada y qué bendición. Ahí estamos. Listo, Dios. Cuídate mucho, tío. Ven, ven, toco. Ven, ven, toco. Cuidado atrás, cuidado atrás. Toda esa flota es el seguro social. Toda esa flota. A poco. Matelo, matasano, nos dice pa. A poco. Seguimos, seguimos, güerito. Seguimos sobreviviendo, güerito hermoso. Vamos a ver la gente. Hasta ahorita, saldo blanco en mi culo. No tengo ningún piquete, gracias a Dios. Gracias a Dios. Esperemos así, siga. ¿Qué dicen los chotos aquí en Alvarado? Los chotos aquí abundan. Aquí es la tierra del aguacate. Que no es puto, yo es mayate. Y los que vienen de fuera, pues, también. ¿Eres de aquí de Alvarado? Aquí, sí. Viejo, le acabas de decir algo muy importante. Aquí el que no es puto es mayate. ¿Has culiado algún choto? Bueno, yo no, pero mis amigos sí. Es que yo tengo sangre de fuera. Carlos, Carlos. Ahí está Carlos. Ya. Dale un sallón. Ay, papá. Pero anduve comiendo un tiempo, pero ya. Dale un sallóncito. Ya el puto lleva dos años viniendo. Ya está muy viejo, ya. Ya este puto ya tiene años que salió. Es que las cifras dicen que el año pasado, el año pasado fueron 63 que salieron del clóset. Yo creo que este año van a aumentar las cifras. Yo creo que sí, papacito. Van a ser por lo menos 140, 140 cifras. Muy bueno. Un año más, jefe. ¿Y siempre? Ah, aguantó otro año. ¿Y siempre? ¿Y tú también, cabrón? ¿Qué dicen los chotos? No te llevas a la burga porque no puedes. Oiga, viejo. Dicen que el que no es puto es mayate. Eso sí. A ver, usted. Si no, nos besita de Paracruz. ¿Usted es de Alvarado? Sí. Sea sincero. ¿Alguna vez se le ha prestado tan siquiera que la succione un chotito por ahí? No, 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 no. Ni nunca, jamás lo volvería a hacer. Así es. Ahí estamos, baby. ¿Alguien que le quiera mandar saludos, niña? ¿A quién? A nadie, dice. Ahí estamos, patroncito. Cuídense mucho. ¿Ora? ¿Comiendo pecado? Pecando pecado. Hay estado mi hermano Invita a la flota que venga viejo Claro que si Año con año Se hablan muchas perversidades Pero es verdad Es verdad Créanlo Nos vale verga todo Venga perros Desde Alguarado para el mundo Chulada viejo Chulada Me gusta Me gusta ver a la flota Año con año Yo a ti te coloco delante Te apoyo Porque A huevo papacito Ahí estamos mi sangre Esa es la gente Mi gente Esa es la gente Que vale la pena Saludos para todo Veracruz Alvarado De arriba a la mayatada ¿De dónde eres pa? Del vero puerto de Veracruz ¿Tú vienes en el personaje O algo? Si, si eres Atrapada Si soy Ay que rico Ahí estamos pa Que chulada Que bendición A ese si me lo voy a remangar A ver Su Sí Si Agua 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 Mi gente hermosa, mi gente preciosa Así culminamos, así despedimos El día de El encierro de burros Aquí en Alvarado 2023 Carlos, tu experiencia hija Me picaron mucho el culo y yo también piqué mucho el culo ¿Te gustó? Qué rico se siente Cabernícola, venga para acá ¿Cómo la trataron doña señora? Ya no sé si tengo Dos, tres, y siguen haciendo Hoyos, pero aquí estamos Tanqueflado Señora, ¿cómo se la pasó? Con toda la madre, papi Una picadera de culo Uy, qué rico, uy, qué rico Y hasta tu vida todavía, qué rico Hermano Doña, ¿cómo se llama usted? Doña Huicha ¿Cómo le fue? Puedo decir que orgullosamente cuatro años hemos venido a este desmadre Y cada año no me quedo con la gana de decir que está chingón Y me la paso chingón Que me agarra en el culo, no tiene precio La neta que me voy bien descucado Muchas gracias Alvarado por todo Los amo Piedrita Opino lo mismo, nunca había venido Qué chulo, qué bonito se siente Mi gente hermosa, mi gente preciosa Quiero ver en los comentarios para ustedes Entre Cavernícola Ca Carlitos, que es el personaje robo ¿Cómo se llama? Roberta Roberta Huicha O Piedrita O Sanquecita Díganme para ustedes este año Quien se le llevó en el disfraz Quien se ve más hermosa La vez pasada se le llevó a Mariano Todo se lo llevó a Mariano En este, en este Díganme ustedes en los comentarios Quien es la más hermosa Dios me lo bendiga y estamos Mi gente hermosa ¿Cómo se llama aquí carnal? La Rocola Estamos en la Rocola Aquí en Tiacotalpan Se siente un sazón Casero carnal Está muy chingón Ahorita que la pruebes rata Te vas a enamorar El sabor La Rocola Papacito Qué chingón Al rato vamos a ver la ubicación Y vamos a decir Dónde está ubicado Mi gente Todos los teléfonos Y todo el rollo Ahorita Pues la neta voy a papear Mi gente Me estoy cagando de hambre La neta Hace rato Me punza el culo Mi gente De tanto Que me anduvieron testereando Y tal Pescando pescado Estamos aquí Con nuestro amigo De nuevo Aquí ¿Cómo se llama carnalazo? Aquí se llama La Rocola Es un centro gastronómico Cultural Y artístico Aquí en Tiacotalpan ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados Exactamente Enfrente De la A un costado De la De la Capilla De la Candelaria A un costado De la Estatua de Agustín Lara En la plazuela Agustín Lara Para la gente Que vio el video pasado Nos estaban preguntando Respecto al hotel Los restaurantes Que nos habían Patrocinado En ese entonces Y nos preguntaban Los horarios Si hay Si hay Si hay domicilio Todo ese asunto Aquí estamos abiertos De martes A domingo Con un horario De las 5 de la tarde A las 12 de la noche Los sábados Un poco más tarde Los sábados Estamos hasta las 1 o 2 de la mañana Y cabe mencionar Mi gente Que ahorita cenamos Tanto que Era un platillo Y estos abusando De 3 platillos Cada uno Hágame el favor Pero es que Eso habla De lo rico Que hay aquí Pues haga la invitación De nuevo Que vengan Que vengan aquí A Tlacotalpan Nos estamos invitando A que estén aquí En su casa En la rocola Restaurante Bar Esta es su casa Y esperamos verlos Muy pronto por aquí Ahí está mi gente La invitación Vengan Cada vez que vengan A Tlacotalpan No olviden pasar a cenar Solo son cenas O también hay desayunos No Solo cenas A partir de las 5 de la tarde 5 a 12 A 1 de la mañana Estamos aquí Listos En Tlacotalpan En la Plazuela Agustín Lara Pues que bendición Mi gente Recuerden pasar a cenar En la rocola Con Pescando Pescado Muchas gracias Por todo Gracias Esta es tu casa En la casa de todos ustedes Muchas gracias Ay perro Ya lo maté Mi gente Le di un llegue Sin querer Mi gente hermosa Mi gente preciosa Bienvenidos Un video más De pesca La neta Ahora venimos aquí Con el señor Que ya le están hablando Por teléfono Ya le están hablando Por teléfono Dile algo Vete a la Niño ya Mi niño Venimos de allá Ahora mi amor Acabo de salir hace 15 minutos Pero si mi amor Lo que tu digas Mi amor Que puedo decir Ya llegamos Pero ya vamos a pescar Mi amor Ni modo ¿Qué vamos a hacer? No Tú andabas tirándole cagada Hace rato No te hagas Pendejo Pendejo Oye ya Hasta el Héctor Ve que hay de aquí Rata dice que no le tiene fe al José Pero yo si le tengo fe hoy Sobre todo por la carnada que trajimos Vean 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 Y pegamos robalos Imagínate Vivo Ve Ojalá Estoy esperando A ver quien se traga Para el cocodrilo Más probable que nos haga un cocodrilo Una culebra A que nos salga un pescado Seguía con José Ni se sabe Si es verdad O mentira Yo le veo Finta De que no vamos a agarrar Ni verga Yo no quiero echar De carrilla Pero la verdad Si tienes varios puntos En contra De la humildad Bueno que aquí Tengo un testigo Bueno Si La neta de cabía Vía Quien sabe ahora Como se ve Bueno Se ve prometedor La neta O Mira y la se anda matando José La neta Vamonos a pescadería Va que si loco Yo no le veo futuro Aquí Fíjate que igual Y si Pero Que tipo de pesca O sea Es una técnica Esta pesca Porque mira Yo veo A lo que yo veo Y no se mucho José Le pone el camarón Y no se lo avienta Sino que nada más así Y deja que se caiga Se caiga Y no lo mueve Hay ramas Hay como raíces Hay un chingo De lirio Así arriba De la lagunita Del arroyo Y esas cabronas Andan entre las raíces Mi gente Entonces estamos esperando Estamos esperando A que caiga entre las raíces El camarón Se mueva Y llegue La mojarrita En todo caso Yo digo Que hasta un robalillo Porque está conectado Con la laguna Pero pues Es muy poco probable La neta Vamos a ver Que pedo Igual estoy Dándole mucha Mucha Fe Al José A la verga Está bien hondo A la verga Y te van a ver Las mojarras Está más hondo La del cerco De la calle De mi casa Mira Yo no sé De pesca La neta Pero no siento Que No porque Mira Se ve el fondo Es un charquito Es como si en casa De rata Nos pusiéramos A pescar Como si pudiéramos A pescar A colonia La neta La envía Es el primero Que me voy a culiar Y se te cae Espérate 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 Viene Viene ¿Sentiste? ¿La sentiste? Ahí está Ahí está Espérate Tú te vas a ver O sea En pocas palabras La neta Vete a la verga José Yo sé que se lo quiero decir De una manera Amorosa Y cariñosa Pero mándale a chingar A su madre De verdad Vámonos A aquel lado Mira Ahí claro Se ve más hongo Se ven pocitas Sí Vámonos a la verga ¿A dónde? ¿Se ven a comer camarón? Vámonos La neta Mi gente Yo lo veo muy bajito Aquí Yo por eso Le estoy diciendo A la flota Que le caminemos A la verga Que nada más Vamos a perder El tiempo Del otro lado Si se ve Alcanzan a ver Positas Pero la neta Es que es José Mi gente Yo diría Que nos comiéramos Esa madre Aquí si agarramos Todo bien Esa es una verga Pero agarramos ¿Qué hay? Dice que hay Sí A los huevos Vamos a la zona Y la pierna Son muertos Son muertos Un gachísimo Qué mierda ¿Qué quieren? Digo no sé si haya Pero aquí si se ve Que se puede pegar algo De hecho Ahí entra Ahí en Tremato Ahí en Tiro Aquí en Cariberga Para adelante Ah sí Ah ya ya No güey Ahí en Tiro Agarramos No Si se ve Ah si Si se ve Ya la gente Ya está Antenada Tú José Dice los huevos Llevar donde agarré Separaste aquí Espérate Pero quien dijo Que las agarró Él Ah 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 Él dijo Que todas las agarró Él Ah Ya Ya pegó José ¿Quién se agarró? Pega más uno Con otra Jajaja Tengan fe Banda No se puede Si se puede Yo tengo fe No tengo fe Que agarramos un dengue Con estos monstruos Vaya la Vaya la Vaya la La neta Si Vaya la José La neta De mi parte Señora De parte de todos De parte del Martín Costeño Si le puede Pegar una Verguiza José Cuando vea Este video Por favor Se lo agradezco Cuando vean Un WhatsApp Y lo grabe Para después Nosotros Reírnos Un rato Porque Para su Verga Para José Anda Envergado Nada más Pisa Tlacotalpan Bueno También Siempre ha sido Así Donde sea Yo diría Que mejor Fuéramos A pescadería Y compremos Una Tilapita No O yo pongo ¿Quién Para la Tilapia? Tu No te vayas A quedar Sin Si lo creo Fosil Oye Si trajimos Yelera ¿Para qué? ¿Para el chavo? ¿Se hay o qué? No 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 Bueno Como quieras Vete a la Verga No Yo jamás Jamás Este Vence Ahí se movió Ah Ya Está la carnada Caca Andan saltando Me la comió Faltando Sin parar Me la comió Está ahí La carnada No Ahí está Atrás de ti Puñetas Puñetas Pues si Ya la vi Tú Tripa seca ¿Dónde está? Acá está Si le vas a poner Canaca Caca Póngasela Una vez Qué pesca Y Jajajajaja Jajajajajaja Jajajajajaja ¿Qué más hay buena carne de Dios? Jajajajajaja La emoción Suprimida De José Jajajajaja Jajajaja Vente Odej para que Morales Jajajajajajaja Jajajajjajaja No No Jajajaja Jajajaja Está limpia Jajajajaja Y ahí Jajajajajaja Jajajajajajaja 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 Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajajajaja Jajajaja Jajajaja yo nada mas perdi un pinche de suelo aqui 5 pesos 5 pesos mas eh 40 viejo eh vaya la verga jose con su ju 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 se vaya la verga que agarraste? mira enséñale enséñale no esta buena esta mas esta que se vaya la verga con su mojada cremos a nosotros nos prometieron un sartén esta mas buena esta mas buena porque esta es presumido esta que es una cosa y el tanque se lo lleva a la verga es una cosita tanque eh jajajajaja jajajajajaja jajajajaja jajajajaja si no agarro una mujer en el camino me agarro un teterete jajajajajaja tu y tus mamadas mira ah gracias tus 5 pesos ah que tu te recupero el anzuelo culero pasame culero de mierda AH ah miracm ya nos pendejo mira las casetas nuevas ah mira la vieja a que me pasa le tiro el anzuelo Ahí está, ahí en la mochila hay en celo Vámonos para allá, loco Vámonos, vámonos, vaya la verga, vamos, sí Nadie ha agarrado nada Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Allá, 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 allá Esas madres son iguanas, güey Acuáticas Mira, mira, mira Aquí no me pendejo, en té Está más muerto que Celia Cruz este pescado Y aquellos a huevos, mira, está grandísimo Está más hinchado que el tanque este pescado Mira, los mejores que ha agarrado Güey, venganse para acá, acá hay pique Viene un tequecito en Berlín Viene un tequecito en Berlín Mira, ya está aquí No mames, está re apestoso Nada más no sirve Recógelo, cagada de verga Recógelo Quítate la verga, quítate la verga Tienes que venir a hacer tu cagadero Tienes que venir a hacer tu cagadero Tienes que venir a hacer tu cagadero Tienes que ir a hacer tu cagadero Tienes que ir a hacer tu cagadero Pues es que es mío, es equilibrar Otro Otro, mira Ya nomás como pelea, mira como pelea Viene como un marlín viejo Yo creo que ya valió verga loco ¿Qué puedes decir, José pa? Yo, mucho hace, la neta Mi carnal, consiguiendo patrocinio El vato no sabe de pesca Acaba de mencionar Y pues hace el intento de andar en la cacería Y en la pesca con nosotros Pero pues es buen elemento, la neta Esta banda le tira mucha mierda Vete a la verga, José No, pero mi carnalazo, mi respeto Te queremos, güey, pero con cariño Vete a la verga, güey Quítate los celulares que te voy a aventar, hijo de tu puta Mi gente, venimos a las parcelas de la ambía Tiene su criadero de camarón Ambía, ¿esos con qué los agarras, mi niño? Ay, con unas trampitas que tengo ahí En la poza que pasamos Ay, hijo de su perra, madre ¿Y qué es, camarón? De culiche A su puta Si te pongo a mamar, ¿eh? Mira, hijo de la verga No está metido Mira, no es el único Mira Estás perro, ambía Mira, mira Mira, mira A la verga, ambía, hijo de la verga Oye, ambía, ¿y la chachagua? Ah, espérame Este, este, este sí es un buen elemento Este es un buen elemento, dice Josécito, no, este de ti sabe los puntos, José No sabe Te están tirando mierda, José Dice que no pelas una verga Mira, ahí está, el que le llamó ¿Cómo? La trivilina te domina, dicen Ya, ya la verga ¿Así dijo? Sí, no, por Dios ¿Así como dijo? Que la trivilina la domina Pero lo dijo piedrito Mira, mira A ver, a ver, a ver A su puta verga Carnal Y no te vamos a dejarse encarnada No es mucho Sí, es mucho, pero yo vuelvo a agarrar No es un pedo Sí, perro Oye, vean Vamos a hacer un arroz con esta chulada Arroz coloradito, tanquecito ¿Te lo tiras o qué? A huevo, ya sabes Tu verga, qué chulada Qué chulada, güey Vamos por amarrar con la chita turga Aquí lo guarda, aquí lo juega en el río Veinte, cincuenta, setenta, diez No se muere Es que también quiero aprender los consejos de la envía Mira, las escamas del de la mañana Sábado El sábado Vamos a comer chido, la neta Vamos a darle una cucharada del arroz Gracias a la envía Vamos a poner este agua Vamos El José cada vez que le aplaudimos algo a la envía le hacen el culo hacia abajo Es que lo merece, pa Lo merece esta envía Buenas amigas Así es, así tiene que ser Bravo José José aplaude de hipócrita Sí, sí, de que puta madre El chingacho chupudo ese No, ánimo viejo Tú no te agüites Así es esto A veces hay, a veces no hay Tú no te agüites Contigo nunca Ah, suma ¿Dónde vas? ¿Dónde vas hija de tu puta madre? Vean mi gente Qué chulada Luego lo hacemos aquí o qué pedo ¿Aquí? No, vamos a verga Sí, José no quiere eso José Vente, vente Eso, José Respóndete Dale Dale Bien Buenos días Buenos días Hola, ¿cómo estás? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas? ¿Qué andas? ¿Qué andas? ¿Qué andas? ¿Qué andas? ¿Qué andas? Un arroz Un arroz Un arroz Se nos dejó caer una intensa lluvia Una lluvia dura, fuerte los demás fueron por la comida ya que gracias a Jose agarramos pura riata y nosotros estamos encargados del fuego yo soy el señor de las chamas sabe prender la vida en cacar no agarramos mojarra pero agarramos chachagua agarramos 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 y camarón agarramos chachagua me sale chida agarré yo y camarones que sean esos y de donde los agarraste una pocilla que tengo por mi casa ni que saca la reserva que tiene guardada oye porque aquí hay muchos amigos pendejos que no agarran nada unos puntos estratégicos que nos fallaron son buenos pero nos fallaron tengan huevos y dilo porque ahí la ayuda voy a contemplar a Jose ya está en la lista de que también me va a viajar no está haciendo ni verga para ganárselo pero ahí está pero la neta envía con lo de hoy en el próximo viaje largo te lo vas a ganar y te la vas a ganar la de todos nada más donde me digan no puedo que tantos días vengo por ti viejo y te ensincho te estira más el chico es más yo hago como que voy a la última y yo me voy a ir un aplauso para la envía un aplauso un aplauso gracias a el vamos a comer trajeron tortillas no buena eh buena muy bien yo le dije a Jose que Jose era lo único que tenía que hacer lo único que tenía que hacer Jose es ir por las putas tortillas ya les quería pedir regaladas en el garlic y el dijo tanque que les quería pedir regaladas las tortillas en el garlic de Sarita que por cierto una chulada quería quitarle las tortillas y a mano el muy sinvergüenza quien dijo quien dijo las tortillas quien dijo si se regalaban las tortillas no tenia nada mal a la verga no mames fosil 30 230 230 baros al que se vaya a meter a la alberca así como esta agarrame aquí no tengo dinero pero agarrame 230 baros ya hay tier 2 tier 3 tier 3 tier 3 tier 3 tier 3 tier 3 ¿Viste como lo jaló? ¡No mames! ¡No mames! Me dice, le voy a ganar, le voy a ganar. La mía se tiene que meter si no se enferma la verga. ¡Ya meto este chameco, mi amor! Le valió verga el pie, eh. Le dolía según ayer y ya le valió verga hoy. ¡No! ¡No! Al otro pobrecito. No me puse la otra. ¡No me puse la otra! ¡No me puse la otra! ¡No me puse la otra! ¡Es que la verdad que estoy haciendo que me voy a ganar mucho! ¡Ya damos bala! ¡Un aplauso para el chameco! ¿Cómo que me quería ganar con esto? ¡A 130 balas, viejate! ¡El pinche galón fue lo que me reventó! Oye, pero yo no vi que te jalara duro. ¿115, 115? ¡No! Sentí que me hizo así, mira... A la verga ando bien grifo por el puro humo del fogón, mi gente. Y tanque es que el tanque no tiene... Tiene cuerpecillas como para que no le dé frío. Mi gente, le digo a la flota. ¡200 baros al que se meta a la alberca! Dice Piedrito. ¡Pongo 30! ¡Agarran rumbo, viejo! Ya iban parejando a este verga. Cuando le hacen el tanque así. Lo mandó hasta mandinga, viejo. Oye, ¿quieres que te seque los huevitos? Vamos a poner el Piedrito y ya deja de mamarte. Si, ya es bueno, Piedrito eh. Si, ya es bueno, Piedrito. Ya le gustó lo que le dijo. ahora tú que se agarró de baja y se miró caído al agua ay ya me ha visto estuviste a nada el tomate dejámoslo ahí el tomate estamos haciendo un camarón un arroz colorado con camaroncitos el rollo de río que son en vía que los cazó mi amigo en vía bueno pedrino me la rima o no me la rima poquito mi gente mi respeto para este chamaco mi respeto la neta otro pedo carnales superado cada viaje se pone más perro digo si me echó a perder 3 kilos de camarones ahorita en ciudad de carne a mía muchas gracias papacito por la donación de chachagua viejo y los camarones de la neta un aplauso para el tanquecito y para la mía una bendición un aplauso para mi carnalazo que también está aquí cada vez que venimos de aquí a la puta mi gente hermosa mi gente preciosa estamos aquí en represquería fati jolly la neta que chulada aquí tenemos al carnal donde estamos ubicados papacito en carretera federal eh alvarado cosanaluapan junto a la de ojo si esta carretera federal junto a la de ojo este la neta que comimos papacito unas tortas de que fueron viejo de jamón su verga estaban bien ricas buenísimas pero la neta es que le hacen con su toque especial echan dos tres cosas mi gente de verdad para desayunar ya lo habíamos recomendado porque los licuados güeros también han pasado de lanza aquí güey eh licuado de fresa mango plátano mamey plátano chocomil rompope vainilla avena chocobanana la neta mi gente está bien chingón está aquí en la mera estación en el mero en la mera parada de los terreviento este de hecho pueden verlo ahí para que se identifiquen a volada este la neta la banda quedó satisfecha muy rico sazón le damos las gracias a la esposa y a la sogra de mi carnal gracias gracias de todo corazón dios me lo bendiga pescando pescado mi gente hermosa big eating mi gente preciosa mi gente hermosa estamos en modo perros de rancho llenos 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 la neta es que fue un comidón el que pegamos tenemos que agradecerle tanto a la ambía güey como al tanquecito mi respeto es para ese cabrón loco se la rifó nos donó todas sus chachaguas vino a hacer la travesura aquí este sinceramente los camarones güey que era eran camarones con arroz güey la neta eh güey no mames tenías que hacer a un lado los camarones para comer arroz no mames tenías que hacer a un lado los camarones para comer arroz güey también muchas gracias pa la neta eh un aplauso ahora si para la familia un aplauso para José de nuevo se nos llevó a hacer ejercicio una caminata que mamonte que tierra nos llevó al punto tilapiero de aquí los viejos una chulada la neta tanquecito y rifado güey si si dejaba la cocina de vez en cuando para irse a tirar un cagadón de repente llegaba bien motivado pero sinceramente mi gente una bendición tenerlo a este hijo de la chingada eh estas perro como estuvo el adobo güey la neta la neta muy perro güey el sazón ya me lo igualó este pregúntale a su esposa ya sabe muy chingón muy chingón pero si ahí vas mejorando pa 200 si te avientas a la alberca AHA dale mucho a un Cap aquí no porque vas a sacar todas las chingues Darlingtos como estuvo la adobo mi niños a su madre carnal la neta mi carnal el tanque se la está rifando cada vez más con ese adobo ya lo está dejando perfecto si te gana carnal si te gana si te gana si te gana esperate piedritos piedrPU que tal viejo como estuvo sube cada vez más bueno este adobo eh chulo chulao chula de esa adobo todo el arrozito pa ¿Te gustó? El arroz, carnazo, verga Con todo mi cabeza Ratita ¿Lo alcanzaste a probar o no? Un poquito Te le echaron los labios Estaba bueno, la neta, si estaba bien No, 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 y hablando en serio Hablando en serio, estaba bueno Estaba bueno Hablando en serio, hablando en serio Y cierra el ojo así que así Saludos, ranita No, puro cotorreo, ya sabes Ahí le pusieron la verga Oye, el güero le ponen la La cámara a la bimba Cuando le pusieron la verga Opa Ese adobito, estuvo por ahí Papacito, vas a ir ahorita a los videos Que te hablemos, vieja Simón De viaje, pa De viaje A salir con una mamada Yo voy porque voy Es la primera vez que como Tortuga Y hasta la cabeza Te vi muy entretenido Sí, sí, sí Mira qué bonitas tortuguitas Me encantan A ver güero, qué es eso Es una serpiente A la virga ¿Por quién fue de la culpa? El ambía El ambía, viejo ¿Cómo te la pasaste? ¿Qué tal estuvo el viaje? En general el encierro de burros Mi niño En general ¿Cómo estuvo el adobo, papacito? Pues chingón, carnal La neta, creo que este año Estuvo más verga que el año pasado Y la comida pues ya ni se diga Ese güey Siempre se rifa ¿Qué tienes que decir del punto Tilapiero de José? No, pues Chingo de mojarra, carnal Gracias, gracias, gracias Gracias por ver los videos Mi gente Gracias por recibir de buena manera A mi familia En sus familias En sus hogares Dios me los bendiga Y estamos Estamos Misquila ¿Qué es el día? Junto Ah uh uh Ah uh 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 Ah uh 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 Ah uh 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 Ah uh 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 uhたい Ah uh 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 Gracias por ver el video.